DJ Cannabis, DJ Cannabis, buscas audio e iluminación profesional, no busques más, la mejor opción la encuentras aquí con DJ Cannabis, DJ Cannabis, DJ Cannabis, Contamos con pantallas 4K, alta definición, audio profesional, iluminación inteligente, y una excelente animación. Pregunta por nuestros paquetes, contáctanos ya, 708-620-9992 o al 312-843-2646, que tu fiesta no se acabe sin nosotros.